Realizaremos este día una entrevista al presidente electo, Bernardo Arevalo, con quien abordaremos diferentes temas y problemas estructurales del país, como salud, infraestructura y desnutrición. Para esta actividad tenemos la presencia de periodistas de Quichén, de Alta Verapaz, de Huevo y Tenango, de Tosón y Capán, de Quetzaltenango, Chimaltenango, Escuintla, Santa Rosa y Chiquiburo, que también están realizando una transmisión en directo desde sus redes hacia comunidades y municipios. También tenemos el apoyo de la Federación Matemática de Escuelas Badecúnicas, que transmite por medio de sus redes, y la Red Club Now. Nos enlazaremos también con medios internacionales de Colombia y de México. Y ya tenemos aquí al presidente electo, Bernardo Arevalo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Lucy. Es un gusto estar con ustedes. Y cuando vivo con ustedes, es con toda esa amplia y rica red de periodismo comunitario que se reúne en este momento. Gracias, Presidente. Antes de entrar con las preguntas que tienen nuestros compañeros aquí en este momento, le vamos a dar un minuto a Águila Vicente para que ella nos dé esta bienvenida a esta actividad. Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias, señor Presidente, por estar acá. Muchas gracias a todos los medios comunitarios. Para nosotros es muy importante tener este espacio de acercamiento, de interrupción. Como pueblos, prensa comunitaria, VEGEN, una Ojo Ruda, son aliados y aliadas fundamentales para que la información, para que la comunicación y también para visibilizar las problemáticas que tenemos. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Y también gracias por dar a conocer la realidad de los pueblos. Y muchas gracias, señor Presidente, por este espacio a la juventud periodista comunitaria y también a las mujeres, a los pueblos y a los territorios. Vamos a iniciar y les vamos a pedir a las hermanas de hermanos de diferentes territorios que puedan simbólicamente, pues, encender unas velas que para nosotros representa mucho energéticamente. Según el calendario maya, hoy estamos en el día Guayaquil, ¿no? El enoje en el calendario maya representa la sabiduría, el conocimiento, y el consejo. Entonces, y vamos a pedirle a las energías de los cuatro pueblos cardinales, a las energías del universo, para que fluya el pensar, para que fluya el conocimiento y también para que fluya las ideas para la transformación de nuestro amado país y de nuestros territorios. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que es un placer, un gusto, estamos muy contentos, muy contentas de compartir con el presidente electo, Bernardo Arevalo, del Movimiento Semilla. Este es un momento histórico para Guatemala poder soñar, poder imaginar que podemos concretar, iniciar la transformación de nuestro país, empezar a recuperar la democracia, empezar a dar pasos importantes y toda la gente en todos los territorios, en todas las provincias y también en las ciudades está dispuesta, está comprometida para asumir el compromiso que como ciudadanos y ciudadanas nos corresponde en este momento. Los y las periodistas comunitarios, indígenas y feministas también estamos conscientes del papel y del rol que nos corresponde, que es informar, que es asumir el derecho a la información y a la libertad de prensa y de expresión. Y es por esto que este momento en el que todos nuestros compañeros y compañeras pueden llevar el mensaje, la información y la voz que desde la ciudad capital y desde este importante movimiento que logró ganar la presidencia y que logró también importantes escaños en el Congreso de la República, va a trasladar en este momento hacia todos los medios comunitarios, de televisión como radio. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias también a Bernardo por apoyar el periodismo comunitario indígena y feminista. Muchísimas gracias presidente y muy buenos días a todos y todas. Bueno, vamos a empezar entonces con las preguntas de nuestros compañeros de diversos departamentos. Ellos están transmitiendo en vivo hacia sus comunidades, es decir, nos están escuchando en este momento en la mayoría de los departamentos de Guatemala. Vamos a tratar de abordar diferentes temas de salud, desnutrición, también infraestructura y corrupción. Vamos a empezar con el tema de salud y desnutrición y para eso le damos la palabra a Joel Solano de China. Un buen día señor presidente, le saluda a Joel Solano de San Juan Copalapa, Chimaltenango, periodista de prensa comunitaria. Quisiera abordarle un tema o una pregunta en este sentido dividida en dos. En su plan de trabajo, en su plan de trabajo, ¿cómo garantizará la salud y tratará la desnutrición en los guatemaltecos? Esa es una. La siguiente es, ¿cómo combatirá la corrupción en contratos de medicina? A ver, miren, nosotros en nuestro plan de gobierno hemos incluido una serie de medidas muy concretas para ir avanzando en hacer accesible la salud de calidad a todos y todas las y los guatemaltecos y guatemaltecas. Lo digo así porque hay que tener conciencia de que la brecha en el desarrollo de nuestros países es tan grande que lo que hay que tener claro es que la tarea de resolver esta brecha para que tengamos todos y todas las guatemaltecas acceso a la salud garantizada es una tarea que nos va a llevar más de un gobierno, va a llevar mucho tiempo porque son 500 años de abandono, 30 años de asalto corrupto a las instituciones del Estado y eso no se resuelve con varita mágica de la noche a la vez. Nosotros tenemos sin embargo cuestiones muy concretas. El primero es, nosotros proponemos, llevamos y está construido en nuestro presupuesto un aumento del 42% al presupuesto del Ministerio de Salud. Un aumento que es casi la mitad del presupuesto que va a estar en esta ciudad. Precisamente porque existe la conciencia de que tenemos que avanzar para multiplicar los puntos de acceso que tiene la población guatemalteca a la salud. Y esto lo vamos a hacer en distintos niveles. En primer lugar, nosotros queremos llevar salud a población, aldeas, municipios que hoy no tienen acceso a salud privada. Por eso hemos identificado 400, la construcción de 400 puestos de salud en 400 comunidades que hoy no tienen acceso a la salud. Estos son 400 puestos que van a tener el personal necesario, van a tener el abastecimiento necesario, van a tener la estructura, la infraestructura adecuada y van a tener sobre todo una metodología para trabajar de manera efectiva pudiendo hacer, atender las necesidades inmediatas y sobre todo trabajar con las comunidades para prevenir la enfermedad. De manera que actúen como una primera barrera para mantener a la población sana y evitar que estos problemas de salud se vayan desarrollando y vayan subiendo hasta tener que ser atendidos por médicos que van a estar en los centros de atención permanente, de los cuales vamos a construir 50 en 50 regiones que no tienen ahorita este tipo de atención y finalmente si no se logran contener que llegan a los hospitales y ahí también vamos a hacer construcción de hospitales. Pero voy a regresar al nivel primario. En este nivel primario con estas comunidades y además en todas las otras empresas vamos a trabajar para que esto funcione integrando a los saberes de la comunidad en el sistema de salud. Vamos a integrar a las comadronas, a los otros terapeutas mayas que existen para lograr aprovechar y construir sobre esta capacidad y este conocimiento porque nosotros reconocemos que donde hoy no hay presencia del Estado por medio de estos puestos de salud, quienes han estado atendiendo las necesidades de salud y resolviendo los problemas de salud han sido estas figuras comunitarias. Entonces vamos a hacerlo, vamos a empezar a integrar además este elemento de sensibilidad cultural al sistema de salud y a partir de ahí vamos a seguir trabajando y desarrollando. Entonces 400 comunidades que no tienen acceso a la salud van a tener acceso, 400 más vamos a tener esos puestos de salud funcionando equipados y abastecidos. Vamos a construir 50 nuevos centros de atención permanente donde va a haber ya médicos especializados, ginecólogos, pediatras para poder atender aquello que estos primeros puestos no puedan atender y entonces lo refieren. Y evitar que sigan llegando hasta los hospitales donde además de construir el Hospital Nacional contra el Cáncer, que es una cosa que hemos puesto mucha atención, vamos a construir otros hospitales regionales, algunos de los cuales ya estaban a medio construir, que se han quedado estancados, nosotros vamos a tratar de avanzar y lograr tener una ejecución para poder empezar a construir una red que de verdad multiplique el acceso a la salud de los y las guatemaltecas. Sobre el tema de las medicinas, nosotros hemos dicho claramente que no podemos continuar aceptando que en Guatemala las medicinas cuesten tres y cuatro veces más de lo que cuestan en El Salvador, en México. Y esto se refiere, esto es el resultado exclusivamente de la aceptación de mecanismos que han creado monopolios que permiten que haya compañías que intermedian la compra de estas medicinas y que lucran a costas de la salud de la población, de todos y todas los guatemaltecas. Nosotros para eso vamos a establecer un mecanismo mediante el cual el Estado va a comprar directamente las medicinas en el mercado internacional para garantizar los precios más baratos. Los va a traer para abastecer el sistema de salud pública y además va a crear una red de farmacias públicas en donde estas medicinas van a ser vendidas a, y póngase atención, no estamos subsidiando la medicina, porque el subsidio siempre sería problemático en términos de sostenibilidad. Lo que estamos haciendo es bajando dramáticamente el precio, simplemente rompiendo el monopolio que existe, utilizando la capacidad que tiene el Estado para ir internacionalmente comprar y abastecer a las farmacias públicas. Ustedes saben que esto ya se puede hacer. Ustedes están conscientes de que hay una entidad de Naciones Unidas, UNOPS, que hizo, aplicó esto a el nivel del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y lo que hizo es ahorrar 300, no sé cuántos millones de dólares durante dos años en los que se estuvo comprando esto. Por supuesto, el interés de los corruptos es que esto no funcione, pero como nosotros estamos comprometidos en luchar contra la corrupción, vamos a hacer que esta funcione y que la población empiece a tener acceso a medicinas a los precios en los que se los pueden comprar en México, en El Salvador, que es decir, una cuarta parte a veces de lo que cuesta la actualidad. Gracias. Ahora vamos con Joel Pérez de Ixtlán. Señor presidente electo, buenos días. Casi en la misma línea de esta primera pregunta quisiera preguntarle ¿qué acciones concretas realizará a nivel nacional para disminuir los altos índices de desnutrición? Hablemos de Alta Verapaz, Quiche y Guilbetenado, que son los que representan el máximo índice de desnutrición a nivel nacional. Nosotros tenemos claro que a la desnutrición hay que atacarla en dos frentes. Uno es al mediano y largo plazo para erradicar la desnutrición de nuestro país. Y la segunda es a corto plazo para atender los efectos que la desnutrición está causando en la población en este momento, especialmente en los niños. Para esto último, nosotros hemos ya identificado, hay una estrategia, una estrategia que se ha venido desarrollando, que es el resultado de cooperación de distintas entidades nacionales e internacionales, que no se ha implementado como se debe implementar, y nosotros vamos a asegurar de que esto se siga desarrollando de la manera adecuada para poder atender a esa población que está en situación de emergencia. Pero el principal esfuerzo tenemos que entender que es resolver el problema estructural para que en Guatemala deje de haber niños desnutridos. Y esto se llama desarrollo, se llama desarrollo económico, se llama sacar a la población de la pobreza, se llama darle a la población el apoyo y la capacidad para que con su propio esfuerzo salgan adelante productivamente y entonces dejen esa situación de abandono que existe. En este sentido, nosotros tenemos un plan que va a reunir una serie de intervenciones, empezando por la construcción de carreteras secundarias entre microrregiones productivas en las tres principales zonas donde se acumula la pobreza, el abandono en el país, donde también son las zonas donde se concentra la desnutrición, que son las zonas de donde se está expulsando a más población hoy, que tiene que huir a otros países porque aquí no encuentran el trabajo. Esto es el altiplano occidental, las verapaces y el corredor seno. Y la idea es que durante estos cuatro años se hagan inversiones en infraestructura, en capacitación agrícola, en apoyo mediante puestos de salud, en todas estas zonas abandonadas, una serie de intervenciones que atraigan también inversiones económicas nacionales e internacionales para lograr convertir estas regiones en focos de desarrollo. De manera que la población empiece, son regiones en donde muchas veces hay, la población se dedica a agricultura de subsistencia, porque no existe ninguna facilidad, pues hay que generar las condiciones para que pasen a ser agricultores comerciales que puedan vender excedentes, que usen su propia capacidad de trabajo, que en Guatemala es enorme y rica, su sabiduría para trabajar con la tierra. Y de esta manera puedan generar con el apoyo mediante créditos, mediante extensión agrícola, apoyar mediante cursos técnicos para toda la población, atraer inversiones en donde estemos convocando no únicamente a la inversión del Estado, sino también invitar a que haya inversión privada, invitar a la cooperación internacional a hacer de esas zonas que hoy son las más releganas, zonas de desarrollo. Y de esa manera vamos a estar construyendo el proceso de desarrollo que va a evitar que Guatemala sea un país donde siempre estemos corriendo para resolver los problemas de los desnutridos de hoy, pero no ponemos atención a evitar que sigamos generando desnutrición en el futuro. Ahora vamos a pasar al tema de educación. Y para esto tenemos la pregunta de Elías Oshom, de Alta de la Paz. Elías Oshom, periodista Maya Pertzi, por el profesor de prensa comunitaria de Alta de la Paz. Mi pregunta es con relación al tema de educación. En Alta de la Paz hay más de 25 escuelas que no cuentan maestros, inclusive hay una escuela en Cobán que lleva 4 años en el gobierno de Yamatei, sin recibir edificación. ¿Qué piensas sobre eso? La segunda pregunta que tengo es con relación al acuerdo gubernativo que el día de ayer fue derogado por el presidente que afectaría a más de 30.000 maestros en el entrenamiento 021. ¿Qué implicaciones puede tener esto en su gobierno? Sobre la segunda pregunta, no conozco el acuerdo y no me podría manifestar al respecto, porque es muy reciente, no la he tenido a la vista, ni hemos discutido cuáles son las implicaciones que hay. Sobre su primera pregunta, miren, esa situación refleja el abandono en el que se ha tenido el sistema educativo de Guatemala. Guatemala es un país en donde tenemos problemas de cobertura y tenemos problemas de calidad educativa. La cobertura es un problema que, si bien a nivel primario está bastante avanzada, porque tenemos un 85% de cobertura para el nivel primario, es una educación que se da en condiciones realmente precarias, en escuelas que muchas veces se caen, escuelas que a veces sobreviven solo porque hay vocación de maestros y de padres de familia para mantenerlas y tener un lugar en donde lo que se requiere es que haya una acción clara del Estado para resolver esas condiciones de abandono, de precariedad en las instalaciones, en condiciones dignas. Y ahí vamos a tener un esfuerzo para mejorar las instalaciones y las condiciones que existen, pero sobre todo para enfrentar el segundo problema que no es de cobertura sino de calidad. Las escuelas en Guatemala hoy enseñan una de las, tienen uno de los peores índices de América Latina en términos de calidad educativa. La gente va a la escuela y no aprende muchas veces. Entonces eso implica que lo que tenemos que hacer es hacer una reforma también en la cobertura, en la malla curricular, aparte de la cobertura, en la calidad incluyendo la malla curricular, formación y capacitación de maestros. Nosotros creemos y vamos a regresar a un modelo de educación normalista para volver a formar maestros, que era, consideramos que fue un error histórico, haber abandonado ese modelo para tomar otro que se ha demostrado que no está funcionando. Y tenemos que empezar a corregir para empezar a formar más maestros, para formar educación, programas de actualización, dentro de la lógica de la dignificación del maestro y del magisterio. porque el maestro, así como el salubrista, son de los principales funcionarios que tiene el Estado para promover el desarrollo de la población. Y es necesario que el Estado se preocupe de las condiciones en las que estos funcionarios cumplen sus labores, para que lo hagan de manera digna y puedan salir adelante. Pero en términos de cobertura, lo peor no está en el nivel primario, sino en el nivel diversificado. Existen únicamente uno de cada cuatro alumnos que se gradúan de básicos, tienen un instituto donde continuar estudiando. Es decir, el 74%, que es el número exacto, el 74% de los jóvenes guatemaltecos y guatemaltecas que terminan básicos, no tienen donde estudiar. Y si quieren seguir estudiando diversificado, tienen que irse de su comunidad. Tienen que buscar a ver si tienen una tía, un primo, o alguien que los hospede en otro lugar para poder seguir estudiando, si quieren estudiar, ir a la universidad, o inclusive simplemente terminar un vocacional. Esa es la deficiencia central que nosotros estamos encontrando. Y a eso vamos a dedicar esfuerzo para ampliar el número de centros educativos de nivel diversificado, pero sobre todo tenemos la intención de construir una red de institutos de excelencia. Ocho institutos tecnológicos vocacionales de excelencia en ocho regiones del país, que en este momento no poseen, no están atendidas, para que los mejores maestros puedan recibir a los mejores alumnos. Y en donde con un sistema de becas que le permita a los jóvenes que en este momento muchas veces son parte de la economía familiar y que eso limita su capacidad de atender en estas regiones, puedan hacerlo de manera que se garantice su permanencia y su atención y entonces estemos resolviendo, apostándole a una formación vocacional de calidad con orientación al trabajo de estas comunidades. Esas son algunas de las ideas, pero que en el fondo lo resumiríamos en la idea de hacer una reforma integral del sistema educativo del país. Gracias. 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 Vamos ahora con Belenda Álvarez, de Santa Rosa. Buen día, Presidente Electo. Soy Belenda Álvarez, de Santa Rosa. Durante su campaña política, el gobierno tomó un papel importante. Tomando en cuenta esto, ¿cuáles son sus propuestas concretas para involucrar a la juventud guatemalteca en la toma de decisiones y asegurar que sus voces sean escuchadas en su gobierno? Mire, nosotros, efectivamente, yo creo que lo que estamos siendo testigos es de una juventud guatemalteca que ha transformado la realidad política porque es desde la juventud, desde donde ha nacido este momento un momento de conciencia cívica que ha permitido que esté yo delante de ustedes como presidente electo bajo una oferta de rescatar a las instituciones del sistema de corrupción. Nosotros lo que vamos a hacer de manera muy concreta es recuperar las instituciones que estaban dedicadas al desarrollo de la juventud y que se han dedicado, que han sido utilizadas de manera clientelar, de manera desvergonzada. La concube y otra serie de instituciones donde la única función es darle empleo a la juventud. Y vamos a empezar a construir los espacios en donde la juventud pueda ser escuchada en primer lugar y criar vínculos para que sus opiniones sean llevadas al conocimiento de los distintos entes de toma de decisión y consideradas en su momento en los distintos entes. Y estamos pensando en que esto pueda funcionar a nivel regional o departamental creando espacios donde la juventud se reúna a deliberar y a considerar los problemas que existen a nivel departamental y puedan ellos involucrarse. Y no únicamente involucrarse dando recomendaciones o dar opinión, sino inclusive movilizándose para la acción, para tratar de convertirse en una fuerza positiva que actúa alrededor de ciertos problemas de la juventud, sino además hacerlo a nivel general y nacional mediante la creación de un consejo que pudiera reunirse y hacer deliberaciones y consideraciones alrededor de estos problemas. Pero vamos a buscar una forma mediante la cual se reconozca esta capacidad que tiene la juventud de pensar de manera audaz, identificar y actuar alrededor de los problemas del país de una manera enérgica. Antes de continuar con las preguntas, solo para recordar a todos los que nos escuchan a través de redes, no solo de prensa comunitaria, sino de varios medios de comunicación. Es la entrevista con el presidente Héctor Bernardo Arevalo, en donde tenemos con la presencia también de varios periodistas comunitarios de más de 10 departamentos. Esta entrevista está siendo trasladada en vivo a todas las comunidades, así que el presidente lo está escuchando en muchos municipios y en muchos departamentos y en varias comunidades muy alejadas de la ciudad. Vamos a continuar con el tema de infraestructura y para esto tenemos a Joel Pérez de Ixcán, Fichén. Nuevamente, presidente Joel Pérez, de prensa comunitaria en el territorio de Ixcán. Quiero partir indicando que el municipio de Ixcán es un municipio en donde se encuentran varios proyectos en ruinas. El hospital desde el gobierno de Pérez Molina. La aduana de este gobierno que empezó a ser construido al final del año pasado y hasta el momento no hay nada, porque igual se está construyendo en un terreno privado de la empresa Palma de Ixcán. La carretera Zona Paz, que conectaría el municipio con el departamento, está abandonada. Y hay informes de que esto ya está finalizado. El proyecto de la Franja Transal del Norte, exactamente el paso de la Chua, que no es de Ixcán, pero es el acceso directo al municipio de Ixcán. ¿Qué pasaría con estos proyectos y a nivel nacional cómo fiscalizaría los proyectos de infraestructura para evitar casos de corrupción? Bueno, a ver, miren, desde un punto de vista general, el problema que hemos tenido con el desarrollo de la infraestructura en el país es que la inversión del Estado en infraestructura ha sido la piñata de la corrupción. La distribución de contratos de obra pública a partir de criterios de corrupción ha generado toda esa serie de problemas, desde puentes que se han pagado dos veces pero que no se han construido ni una, hasta recapeos de carreteras de pésima calidad, hasta obras que se quedan tiradas sin que nadie después reaccione. De manera que la primera tarea que va importante para lograr un cambio en esa situación es asegurarnos de que el Ministerio de Comunicaciones y obras públicas municipales deje de ser esa piñata de la corrupción y empiece a operar de una manera efectiva para asegurar que se construyan las obras que se necesitan construir con la calidad adecuada y al ritmo correspondiente. Entonces nosotros ahí, parte de nuestro esfuerzo general contra la corrupción, parte central es efectivamente esta recuperación del misil para garantizar que este tipo de situaciones no se vayan dando. Por supuesto, vamos a tener que hacerlo encontrando los socios nacionales e internacionales que están dispuestos a apoyarnos en el desarrollo de estas obras libres de corrupción. Y para eso estamos ya en conversaciones con distintos actores alrededor de estas necesidades. Pero lo principal va a ser garantizar que la corrupción como factor central de la asignación y de la construcción de obra pública desaparezca y tener un ministerio que cumpla con sus funciones en los distintos niveles. Y por supuesto, para la fiscalización tendremos al Congreso de la República que hará la tarea de fiscalización de obra pública a nivel de los distintos departamentos. Pero en todo caso, es algo que el gobierno va a asumir. Es parte de su propio interés lograr que estas obras se desarrollen y que efectivamente vengan a dar la solución que el país necesita. ¿En relación al primer planteamiento, Presidente? ¿En relación al proyecto? Ajá, los proyectos. Exactamente, perdónenme. Disculpe, pero en este momento no... Imagínese usted, ahorita son cuantos municipios que tenemos en el país y de cada uno de ellos cuántos proyectos tenemos. Entonces, en este momento no tengo en mente exactamente cada uno de los proyectos. Lo que sí le puedo garantizar es que le vamos a poner toda la atención y buscar una solución a cada uno de ellos para corregir los problemas que se encuentran. Lo del hospital, ese está creo ya considerado dentro de los temas de salud, porque sí se ha identificado la necesidad de retomar, como yo lo mencionaba, la construcción de los hospitales que han sido abandonados. Sobre el puesto que usted me ha dicho de aduanas, no tengo la información necesaria como para poder manifestarlo, pero vamos a explorar. Ahora vamos con el tema de luchas sociales y de pueblos indígenas, y para la siguiente pregunta está Diego Peche, de Santiago Atitlán. Señor Presidente, muy buenos días. Soy Diego Peche, de Santiago Atitlán. Básicamente mi pregunta es, uno de los ejes principales de trabajo del periodismo comunitario es documentar y poner a la opinión pública la permanente movilización, resistencia y lucha de los pueblos indígenas frente a los megaproyectos en diversas partes del país. Mi pregunta básicamente es esta. ¿Cómo va a abordar usted en su gobierno estas luchas legítimas de resistencia de los pueblos originarios frente a la diversidad de megaproyectos que se imponen en su territorio, sin ningún consentimiento de ellos? Por decir un ejemplo, el caso de los proyectos mineros en el Estorizabal, la destrucción del cerro El Chilar en Palín Escuintla, las hidroeléctricas en el área de Uobetenango, o también el megacolector que se quiere implementar en Solola. Entonces, ¿cómo abordaría usted esta resistencia, estas luchas legítimas de los pueblos originarios frente a estos megaproyectos extractivos? Mire, nosotros somos signatarios del Convenio 169 de la UIT, y ahí hay herramientas que nosotros necesitamos desarrollar para poder asegurar que las iniciativas de desarrollo que existen en distintos temas, en distintos niveles, o las iniciativas económicas, se hagan mediante los mecanismos que aseguren consenso y consentimiento de las comunidades afectadas por esa zona. Es decir, creemos que lo que es necesario es evitar que se llegue al punto de la resistencia frente a una iniciativa, porque esa iniciativa debería haber sido discutida, consensuada, trabajada con todas las comunidades y con las concernidas alrededor, hasta lograr las condiciones que permitan que esto salga adelante con un esfuerzo conjunto. Existen también ejemplos en el país que han alcanzado este tipo de soluciones y nosotros estamos, en primer lugar, con la intención de terminar la regulación de los acuerdos de convenio 169 que se ha quedado sin un reglamento y que entonces, a través de ese reglamento, podemos empezar a generar estos procesos de diálogo que eviten que se generen situaciones de conflicto y que trabajen en la facilitación de iniciativas que respeten los intereses de todos los sectores. Esto me lleva a una segunda pregunta, señor presidente, de que usted acaba de mencionar que sí va a reglamentar el convenio 169, de la OIT, pero sin embargo, en años, en ocasiones anteriores, las autoridades indígenas han mantenido su postura en contra de esta reglamentación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo abordaría esto usted? Todo tiene que ser como parte de un diálogo con las distintas autoridades. Es decir, ¿estamos de acuerdo con que hay un convenio 169? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con el principio de que esto implica un mecanismo de consenso y de consulta? ¿Correcto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a llevar esa consulta? Eso requiere que tengamos reglas para poder hacer la consulta. Ahora, las reglas tienen que ser en sí mismas el objeto de un acuerdo entre todas las distintas partes para saber cómo lo vamos a llevar acá. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Ahora le damos la palabra a Leopoldo Vaz, de Tottenham Tapan. Buenos días, señor presidente. Soy Leopoldo Vaz, el tribunal de Tottenham Tapan, el tribunal de Mayakiche. Tengo una pregunta. En su gobierno, ¿se garantiza el derecho colectivo a la consulta previa? ¿Y si se va a respetar también el derecho de estos pueblos de sus propias formas de gobernanza? Bueno, lo primero lo acabamos de responder alrededor del tema que su compañero de Sololaria ha planteado. Este, mire, los pueblos de Guatemala tienen hoy formas de ejercicio de la autoridad que existen en este momento y que son una realidad con autoridades ancestrales, con alcaldes indígenas, es decir, hay toda una variedad de formas, además de acuerdo a cada uno de los distintos grupos, de formas de articulación de la autoridad en las comunidades. Nosotros creemos que estas son las formas que la comunidad escoge para regirse y que lo único es entender cómo esto se articula con el sistema de autoridad a nivel nacional para asegurar que no haya ninguna conflictividad ni rosa. Vamos a ir ahora con el tema de la política, pero antes quiero pues saludar a quienes nos están escuchando en varias radios, la voz de Atatelán, FM Tierra en Chiquimula, Utskaj en Betén, radio de Sudutlan, Alta de la Paz, Nahual Estéreo en Zorolá, la voz de Colomba en Xela y radio de Gerta 1220 AM. Vamos ahora entonces con Shirley Rodríguez de Quetzalteca. Gracias Presidente Electo, buenos días. Shirley Rodríguez, periodista de Quetzalteca. Quisiera preguntarle con el contexto que estamos actualmente después de la segunda vuelta electoral, ¿qué tanto va a estar dispuesto usted a negociar para llegar a acuerdos con la clase política actual? Y además de eso, partiendo de este tema también, ¿qué opinión tiene ahorita con respecto al allanamiento que nuevamente se realiza al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral que justamente están deslaborando? Bueno, nuestra posición alrededor de las acciones que ha venido desarrollando el Ministerio Público son muy claras. Nosotros consideramos que esto es una forma de persecución política, de intimidación, como el mismo Gobierno de la República lo reconoció ya porque suscribió la declaración en el seno de la Organización de Estados Americanos, a nuestro partido y al Tribunal Supremo Electoral como forma de un proceso que no respeta la voluntad popular y que mediante medidas espurias y legítimas está buscando alterar los resultados electorales. Entonces eso es sencillamente un ejemplo más de esa actitud. ¿Qué tanto está dispuesto a negociar con la clase política actual? Miren, nosotros hemos dicho que nosotros no vamos a hacer negociaciones de tipo transaccionales. O sea, las negociaciones históricas en Guatemala han sido siempre a cambio de un arreglo generalmente de transaccional, de tipo alrededor de contratos, de prebendas, de privilegios que nosotros rechazamos de entrada. Nosotros hemos hecho un claro, una clara llamado a decir que nosotros estamos dispuestos a trabajar, por ejemplo, dentro del Congreso de la República, con todas las bancadas y los diputados y diputadas que estén dispuestos a sumarse alrededor de consenso sobre cada una de las piezas de legislación que consideramos son importantes porque el país las necesita. Y que entonces, más que discutir negociaciones de yo te voy a apoyar, es pongámonos de acuerdo en qué es lo que es necesario para el país. Ese tipo de discusiones son las que nosotros vamos a tener. Y nosotros lo que creemos es que lo que tenemos que empezar a construir es una fórmula de gobernabilidad mediante una serie de acuerdos y consensos dentro de la sociedad para respaldo de la autoridad política. en donde los distintos sectores, que por ejemplo hoy están de acuerdo en rechazar los intentos de alterar el orden del resultado electoral, que todos estos sectores vayan aproximándose en generar una serie de consensos básicos que sirvan como un contrapeso a esa realidad en donde hay un Congreso donde todavía hay muchos partidos que son expresión de ese sistema corrupto y que nosotros esperamos empiece a cambiar en este momento. Vamos al tema de criminalización contra periodistas y le damos la palabra a Julián Ventura. Muy buenos días, señor presidente de electo. En la actualidad, la libertad de expresión en Guatemala ha sido reprimida. A raíz de esas represiones, muchos periodistas han sufrido criminalización e incluso hasta la muerte. ¿En su gobierno qué acciones tomará para garantizar la vida y la labor periodística? Bueno, nosotros somos un gobierno que está comprometido con la libertad de expresión y con la libertad de ejercicio del periodismo. Hemos sido clarísimos desde antes de las elecciones nuestro rechazo a todas las formas de persecución y de atentado en contra de la libertad de expresión que han existido. Por lo tanto, consideramos que el caso de José Rubén Zamora es un caso que refleja esta política de criminalización y persecución y estamos claramente comprometidos como gobierno a no permitir que esto suceda. Y dentro de esto, hemos identificado ya la existencia de un protocolo de trabajo para protección de periodistas que había sido desarrollado en el marco de acciones que se venían desarrollando conjuntamente, entiendo, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se había olvidado, se había encabotado en el Ministerio de Gobernación. Bueno, nosotros vamos a volver a sacar ese documento sobre la mesa para trabajar un marco de trabajo y de protección común. Gracias. Vamos ahora con Narciso Marcos. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Narciso Marcos, del departamento de Chiquimú. La pregunta es, ¿qué apoyo puede tener el periodista ante amenazas por el crimen organizado y narcotráfico en el desarrollo de sus funciones? Es a eso precisamente a lo que se refiere, bueno, no exclusivamente, pero es uno de los temas que están abordados en estos protocolos de protección que se habían identificado ya, que se habían venido desarrollando de manera conjunta y consensuada, y que finalmente el Ministerio de Gobernación encabotó. Nosotros vamos a sacarlo y ahí ya hay una serie de medidas que han sido desarrolladas conjuntamente y que examinaremos para poder unir con el marco. Muchas gracias. Vamos con el tema de propuestas e iniciativas de ley. Le damos la palabra a Len Chópez. Muy buenos días, señor presidente de Guatemala. A raíz de la firma de los acuerdos de paz quedó plasmado de que todos los pueblos deben de tener un medio de comunicación comunitaria. Y pues el año 2009 se presentó la iniciativa de ley 4087 en el Congreso. Siete años engavetados hasta el 2016 fue puesto a primera y segunda lectura. Y desde ahí para acá todo ha quedado en silencio. En consecuencia de ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia al gobierno de Guatemala. Debido a los constantes allanamientos de equipos de radios comunitarias, persecución y criminalización y encarcelamiento a periodistas comunitarios, comunicadores voluntarios sociales de los medios de comunicación. En su gobierno, ¿le va a dar seguimiento a esta propuesta de ley o cuál va a ser su postura? Mire, ese es un tema del Congreso de la República. Entonces, si es una ley que ha sido ya sometida a segunda lectura y se puede recuperar, voy a comunicarme en la bancada para que la identifique y la recupere. Es un tema del Congreso de la República. Vamos con Edmer Ponce. Señor presidente electo, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Ana Ponce. Vengo de Zayaché, Petén. Quisiera, en el contexto puramente, quizá medio ambiente y en el plano también de los vestigios tan importantes que tiene este país, este bendito país. Presidente, ¿cómo su gobierno estará fortaleciendo estas áreas, especialmente con el tema de las instituciones como el IDAE, como el Ministerio de Cultura y Deportes, como el INGUAD, para que se haga promoción de tantos vestigios mayas que hay a nivel nacional? Solo en nuestro municipio tenemos más de 30 sitios geológicos. Y créanme que están en el olvido total. Están totalmente olvidados cómo su gobierno va a fortalecer esta parte y desde luego darle lo que le corresponde. Miren, nosotros estamos ya, de hecho, conversando con distintos actores alrededor de, primero, una identificación muy clara de una estrategia de turismo que, además, fomente el turismo comunitario, el turismo cultural y que trabaje con las comunidades para llevarlo adelante. Hay alrededor de esto, nosotros hemos estado hablando con el sector de empresarios dedicados al turismo, pero hemos estado hablando en el marco de las políticas que se pueden lanzar desde el Ministerio de Cultura para rescate y preservación del patrimonio. Es decir, aquí hay que tener una doble estrategia. Por un lado, efectivamente, identificar la riqueza, el potencial que tiene nuestra, la riqueza histórica y cultural que tiene nuestro país en el área, en el área de la riqueza pre-colombina es enorme. Tenemos, por un lado, que tener una estrategia muy clara de preservación del patrimonio para asegurarnos que esta riqueza sea preservada para generaciones futuras, pero también tenemos que tener una estrategia de aprovechamiento de lo que esa riqueza constituye en términos de un potencial de atractivo turístico, haciéndolo de una manera que involucre a las comunidades en una estrategia para hacerlo y entonces esta actividad turística se convierta en la agricultura, los empresarios del sector turístico en sus diversas modalidades y las comunidades que están alrededor de estos sitios. Vamos ahora con Cristal Figueroa, de Ruda, Ciudad Guadalupe. Buenos días, Cristal Figueroa, periodista feminista en Ruda. Me gustaría saber, presidente electo, en materia de seguridad, ¿qué estrategias planean adoptar para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres? Bueno, nosotros hemos ya identificado, de hecho como bancada, hemos tenido iniciativas muy claras exigiendo un fortalecimiento de las capacidades que tiene el Estado para poder atender esta situación. Nosotros vamos a continuar desde el Ejecutivo en esta línea, fortaleciendo todos los espacios de trabajo que existen para garantizar esto, no únicamente desde las secretarías, por ejemplo las BET, donde ya se ve esto, sino trabajando muy claramente con la Policía Nacional Civil para incrementar la conciencia sobre este tipo de problemas y las necesidades que eso conlleva y desarrollar los mecanismos para poder atenderlo más efectivamente. Muchas gracias. Vamos ahora con Ángela Kuh, de la Red de Comunicadores Indígenas UNO. Buenos días para todas, para todos, yo soy Ángela Kuh, de la Red de Comunicadores Indígenas UNO, y nosotras hoy, aparte de que es un medio de comunicación comunitario, somos un grupo de mujeres articuladas para visibilizar no solo la violencia patriarcal, digamos, sino también el racismo. Bueno, en ese sentido me gustaría, bueno, me gustaría mucho conocer desde su plan de gobierno cómo ha pensado tratar el problema del racismo, ya que para nosotras este sí es un problema estructural y que nos silencia todos los días. El racismo es una de las formas más evidentes de discriminación, marginación y exclusión en las que se ha construido este país. Guatemala posee ya una serie de piezas de legislación destinadas a combatir el racismo. De hecho, lo que tenemos que hacer es aplicarlas de una manera clara para que se vaya corrigiendo todo lo que es estas expresiones culturales de racismo a veces inadvertidas por muchas de las entes que las cortan, porque son parte de una cultura que hay que transformar. Pero también estamos claros de que el racismo tiene expresiones estructurales en las políticas públicas y estamos claramente comprometidos a combatirlas. Precisamente es por eso que nosotros estamos enfocando nuestros esfuerzos de desarrollo para ir a las zonas más abandonadas del país, porque es las zonas en donde la lógica de inversión del Estado se ha abandonado y ha condenado a niveles de abandono, de subdesarrollo, de hambre, de desnutrición, de falta de trabajo, falta de empleo, que son expresión de esa lógica estructural. En ese sentido también me gustaría preguntar, en Guatemala también se cuestiona mucho las representatividades de las poblaciones indígenas. Entonces, ¿cómo ha pensado acercarse a esas representatividades que son legítimas, es decir, otorgadas por la misma población y no impuestas por una persona o colectivo, digamos, para tener un mejor acercamiento con la realidad y contextos de las comunidades? Nosotros estamos ya en un proceso de diálogo precisamente con las distintas formas de expresión, reconociendo que son múltiples, porque esas formas de expresión en nuestro país, de los pueblos originarios, tienen distintas formas, desde formas integradas, en donde hay autoridades que, por ejemplo, de alguna manera abarcan a un grupo completo, como por ejemplo el caso del Parlamento Xinka, hasta formas en donde las autoridades tienen una lógica más territorial en territorios o aldeas. y nosotros estamos muy claros de que es necesario crear los mecanismos para tener un diálogo que implica escuchar y poder, pero no solo escuchar sino también interlocutar y estamos en el proceso de entender cuáles son los mejores mecanismos porque, como usted está consciente, no se trata de un grupo bien identificado de representantes, sino hay una multiplicidad de actores. Y entonces tenemos que pensar mecanismos que nos permitan hacer esto de una manera efectiva y continua y sistematica. Gracias. También saludamos al Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala que está retransmitiendo esta entrevista y ya para finalizar, porque ya el tiempo se nos está acabando, tenemos la pregunta de Pablo Montenegro de FEDER. Buenos días, Presidente Electo. Les saludamos desde la Red de Periodistas Mayacate, la Federación Guatemala de Escuelas Radiofónicas. Quisiéramos saber acerca de un tema que nos atraviesa toda la sociedad que es la desaparición de personas durante el conflicto armado interno. ¿Cuáles van a ser las secciones que va a tomar su gobierno para retomar la agenda de los acuerdos de paz? Sobre todo acompañar a las familias que siguen en este proceso, desde el Programa Nacional de Resalcimiento, la CEPAS, qué se puede rescatar que no ha hecho este gobierno actual. Bueno, mire, nosotros estamos conscientes de que ha habido una desarticulación de los mecanismos, de toda esa institucionalidad que venía dándole seguimiento a los acuerdos de paz. De manera que nosotros ahorita estamos haciendo un análisis para ver de qué manera se puede retomar, lo que corresponda retomar, porque más de 28 años después hay algunas cosas que hay que modificar, lo que corresponde retomar para poder darle seguimiento y atendiendo las necesidades de acompañamiento que existan en distintos niveles y de distintas modalidades. No le puedo decir en este momento cuál es la medida porque precisamente lo primero que hicimos es constatar ese proceso de desarticulación de esa institucionalidad y tenemos que pensar cómo rearticularla para que responda a las necesidades de los problemas. Con esto finalizamos la fase de preguntas, pero tenemos a Pallas Luin, quien tiene a su cargo en la última parte de esta transmisión, que en su territorio hay varias solicitudes que realizaremos los periodistas comunitarios. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Francisco Lucas Maya Pancobal de Barías. Después de varios trabajos colectivos hemos llegado a la conclusión de hacer los planteamientos siguientes. Uno, que exista un plan de protección para periodistas. Dos, que se reconozca el periodismo comunitario indígena y feminista. Tres, que exista un plan de retiro para periodistas. Cuatro, que el acceso a información pública sea desde lo local municipal. Cinco, que haya oficinas de comunicación social en lo local. Seis, conectarnos con la transparencia en el ejercicio de la información pública, que haya compromiso de todas las instituciones del Ejecutivo y otros organismos del Estado. Siete, que sea democrático con la información pública y que sea abierto a la prensa. Ocho, que hayan protocolos de tratamiento a periodistas y derechos de libertad de expresión en momentos de tensión. Nueve, política estatal y gubernamental de apoyo y financiamiento a medios comunitarios. Diez, que se dé cumplimiento a la resolución de la Corte Interamericana sobre radios comunitarios. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Y les voy a pedir que, por favor, me pasen por escrito el petitorio para poder analizarlo y aprenderlo. De entrada, hay cosas que nosotros ya tenemos contempladas allí. Y las demás las vamos a ver con la mayor citación. Gracias. Muy bien. Gracias, señor presidente. Señor presidente, le agradecemos el haber estado con nosotros. Solamente se tiene un mensaje al final. Recordemos que estamos transmitiendo a varios departamentos de varias comunidades que están escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias a los compañeros y compañeras periodistas. Muchas gracias a todas y a todos quienes han estado siguiendo esta transmisión en las distintas partes del país. Les agradezco su interés. Les reitero el compromiso que el gobierno de Karen Herrera y Bernardo Arevalo tienen con los objetivos de desarrollo equitativo que han sido fundamentales en la construcción de nuestro plan de gobierno. Agradecemos el apoyo que se nos ha dado a lo largo y ancho de todo el país y que se ha manifestado el 25 de junio y el 20 de agosto en el hecho de que nosotros estemos ya como autoridades electas de este país. Les pedimos que no dejen de acompañarnos en este trayecto que va desde ahora hasta el 14 de enero porque como ustedes saben es un trayecto en donde quienes están a punto de perder el control de este estado de corrupción están haciendo todo lo posible por impedir que nosotros asumamos. Les pedimos que nosotros asumamos los puestos para los puestos para los que fuimos electos por ustedes, por la población de Guatemala y para que después del 14 de enero nos acompañen en este esfuerzo de construcción de ese país que nos merecemos, de una Guatemala justa, solidaria, equitativa, de una Guatemala que empiece a eliminar las exclusiones y las discriminaciones históricas que hemos venido acumulando acumulando y que va a requerir el concurso y el apoyo de todos y cada una de nosotros y a nivel individual, a nivel colectivo en todos los sectores del país para que salvo los violentos, los corruptos y los autoritarios podamos todos construir y avanzar armónicamente en el desarrollo de esa nueva primavera que estamos todos aspirando. Así que muchas gracias y será un gusto continuar platicando con ustedes por estos medios. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.